Que rica cumbia, que caba sentimiento, rumberos del amor Y con Neymar Producciones, nos vamos para arriba Te fuiste un día de casa, no hubo motivos ni causa Nada te faltaba en casa, hay mujer mala cabeza Quedé triste y deshecho, lloré abrazado a mis hijos Pero el mal ya estaba hecho, con otros hielos me han dicho ¿Dónde estarás hoy? Sufro al recordar Lo que viví, al lado de ti, pues ya no hay lugar Mataste nuestro hogar, contigo ya no, contigo ya no Si vas a volver, que sea por nuestros hijos Porque conmigo, nunca jamás No, no, contigo ya no, contigo ya no Te fuiste un día de casa, no hubo motivos ni causa Nada te faltaba en casa Hay mujer mala cabeza, quedé triste y deshecho Y lloré abrazado a mis hijos Pero el mal ya estaba hecho, con otros hielos me han dicho ¿Dónde estarás hoy? Sufro al recordar Lo que viví, al lado de ti, pues ya no hay lugar Tú mataste nuestro hogar, contigo ya no, contigo ya no Y para todos los residentes En Italia, España y toda Europa Este es tu grupo Rumeros del amor Y el Arequipa Para Alex Vega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!